Un sueño que podría hacerse realidad Merezco más, así que quédate Las ganas de intentarlo Puede que pase un año más de una vez La fuerza de darlo todo Deja que el momento fluya como las olas ¿Cómo fue? Escucha mi voz, sábado 5 de diciembre, solo por Evolution TV Ya son muchos los suscritos, estamos a nada de comenzar con el concurso mejor premiado Escucha mi voz Gracias al auspicio de Sky Blue, muy pronto la mejor diversión Jogo Sport, ya estamos en todo el Perú Orégano, carnes y parrillas, el mejor concepto de Abancay Runa Simi, JBV Computers, conecta tu vida con la tecnología Cooperativa Señor de Ánimas, te ayudamos a impulsar tu negocio Arenas Market, más productos menos precios Pizzería El Gato, justo a tu gusto Cinco estrellas, el histórico cinco estrellas Pulpo Pol, cómeme, cumple tu antojo Rápidos Delivery, más rápidos no hay Flash Mobile, todos migran Y la casa del fotógrafo, el mundo de las fotos